Muy buenas tardes, mi nombre es Julio Gutarra Méndez, miembro de la Sociedad Científica de la Universidad Ricardo Palma y actualmente miembro del Comité de CPA. El día de hoy voy a hablarles sobre las alteraciones de equilibrio hidroeletrolítica, que abarca el módulo de nefrología, pero en realidad las vamos a ver en otros módulos, ya sea en cardiología o endocrinología. Muy bien, para hablar de estas alteraciones vamos a tener que definirlo primero. Estas alteraciones no constituyen una enfermedad por sí mismas, sino que son consecuencias de múltiples enfermedades y que tienen ciertos efectos nocivos. Recordando que estas alteraciones se producen por una ruptura de la homeostasis del organismo, del cual van a tener que ser tratadas de la causa inicial y del trastorno en sí que se está produciendo. Y puede ser común a todas las causas e independientemente de su teología. Para hablar del agua, primero tenemos que saber que esta guarda relación con todos los trastornos hidroeletrolíticos, ya que el agua es el componente más abundante del organismo y constituye cerca de la mitad del peso corporal en las mujeres y el 60% en los varones. Y está distribuido en dos grandes grupos, que es el líquido extracelular y el líquido intracelular. A nivel del líquido extracelular que abarca un tercio del agua corporal total y el intracelular que abarca los dos tercios del agua corporal total, es decir, un 40%. Y el extracelular a su vez se divide en extravascular e intracelular y se habla de una mínima cantidad del transcelular. Recordando que un cuarto es intracelular y tres cuartos es extravascular. A la derecha podemos ver cómo son los indicadores de Evans e Inulina, que son básicamente para ver cómo está distribuido el agua. Muy bien, pero el agua es dinámica, es decir, que conforme la edad va avanzando va disminuyendo. Por ello tenemos que tener en cuenta que en el hombre es 0.6 por su peso, en las mujeres 0.5 por el peso, como ya lo habéis mencionado, en las mujeres es menor debido a que ellas tienen mayor grasa. En los hombres ancianos, que se considera a partir mayor de 60 años, es 0.5 por su peso, y en las mujeres ancianas, igual, mayor de 60 años, 0.45 por el peso. En el recién nacido, 0.8 por el peso, en el infante, 0.75 por el peso. Y una ingesta diaria aproximadamente entre 30 a 50 mililitros por kilogramo por día, que podemos, cuando hacemos las fórmulas, 40 mililitros. Muy bien, pero como habíamos dicho, el agua tiene que sufrir, hay cambios, ¿no? Y para estos cambios vamos a tener en cuenta que hay un balance, tanto de los ingresos y de los egresos. Para hablar de los ingresos, vamos a tener que son por las bebidas, por los alimentos, agua metabólica. La metabólica se hace referencia a las vidas respiratorias u oxidación, que nos daría un total de 2.600 mililitros en 24 horas. Y de egresos, podemos hablar de la orina, es 1.500 mililitros. Las pérdidas insensibles, es decir que en condiciones normales no las sentimos, no las percibimos, que es a través de la piel, pulmones. De 900 mililitros, heces y 200 mililitros, en total 2.600 mililitros. Todo esto es una aproximada a la referencia que me baso. Y en algunas, cuando vemos nuestras historias clínicas, vamos a ver si es que está el balance de agua positiva o negativo. También vamos a ver que hay diferentes maneras que este balance de agua se puede ver alterado. Ya sea por la diaforesis, siendo leve, moderada o severa. La hiperventilación o incluso una fiebre continua que nos puede alterar 5 mililitros por kilogramo en 24 horas. Muy bien, dando esta breve introducción acerca del agua, podemos abarcar nuestro primer trastorno hidroelectrolítico, que es la hiponatremia. La hiponatremia nos habla de una concentración sérica de sodio menor de 135 mil equivalentes por litro. Es la que dosamos a nivel sanguíneo. Y vamos a ver que es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente y el tipo hipodosmolar, que vamos a hablar más adelante, es el más frecuente. Y recordar que la causa más frecuente en los hospitales es el C-HAT. Y a nivel ambulatorio, es decir, fuera del hospital, son a base de los diuréticos, ¿y por qué? Por las teacidas. Puede ser clasificado en agudo, menos de 48 horas, o crónico, mayor de 48 horas. Esto nos va a servir más adelante para ver en el tratamiento. Para hacer el diagnóstico de hiponatremia y poder clasificarlo y a su vez tratarlo, vamos a basarnos en la osmolaridad plasmática urinaria y el sodio en la orina. Que en la práctica clínica, mayormente solamente nos basamos en el sodio icosérico y en la osmolaridad plasmática. Pocas veces se hace en la osmolaridad urinaria. Y también hablamos de las causas, puede ser por el exceso de agua corporal total, es decir, que el agua diluye el sodio, que es la causa más frecuente, y la disminución corporal de sodio, que es en menor proporción. Pero para poder clasificarlas, las hiponatremias, y poder abordarlas de manera adecuada, tenemos que basarnos primero en cuál es su osmolaridad. ¿Y por qué está determinado estos osmoles? Por las sales de sodio, la glucosa y la urea. Como vemos aquí, hay una fórmula sencilla, que nos va a hablar que vemos que el 2 veces sodio, más la glucosa entre 18, más la urea sobre 6. Y vamos a hablar que está en un nivel adecuado entre los 275 a 285 miliomoles por kilogramo. Y está controlado, regulado, por osmoreceptores. Principalmente en el hipotálamo, por la hormona antidiurética y el riñón. Muy bien. Una vez que ya tenemos clasificado estos... Estos... La osmolaridad, podemos basarnos en cómo se divide la hiponatremia. Una vez que ya tenemos menos 135, el sodio, no se olviden. Y decimos, ¿cómo ahora está su osmolaridad? Su osmolaridad está menor de 175, es de 275, es decir, hiposmolar. Está isosmolar mayor de... que está entre 275 y 290. O hiperosmolar mayor de 290, ¿no? Es ahí donde hablamos de isosmolar primero, cuando hablamos de hiperlipidemia. Que se considera hiperlipidemia cuando se dice que los triglicéridos están mayor a 1500 miligramos por decilitro. También hablamos de una hiperproteinemia y un síndrome post-RTU, que es un síndrome que se da cuando se hace la extracción de un... Ya sea, puede ser una hiperplasia prostática. Y luego tenemos la otra clasificación que es hiperosmolar. Que es más de 290 milosmol por kilogramo. Y ahí vemos la hiperlipidemia. En la hiperlipidemia, ahí vamos a tener en cuenta de que... Por cada 100 mililitros de más de glucosa, se va a reducir a 1.4 a 2.4 mil equivalentes. Es algo no tan preciso. Y por soluciones hipertónicas como es el manitol, ¿no? A recordarles también que en la hiperproteinemia se habla... Lo podemos ver en el mieloma múltiple cuando las proteínas están mayor a 10 gramos por decilitro. Muy bien, ahora vamos a hablar de las que nos importan más. La hiperosmolar, que como habíamos mencionado, es la más frecuente. Y dentro de las más frecuentes, vamos a ver que está la hipovolémica. Justamente por el diurético. Muy bien, ahora. En la bulemia, vamos a ver si es hipovolémica. Según vamos a ver si es que está recibiendo más agua y menos sodio. Hipovolémica, más agua y sodio normal. E hipervolémica, más agua, pero también hay sodio. Te viene la hipovolémica porque viene con edema. Y aquí lo vamos a tener. La falla cardíaca, la cirrosis y la insuficiencia renal. En cambio, en la hipovolémica vamos a tener todos los que son... El agua aumentada y el sodio normal. Ahí tenemos a la insuficiencia suprarrenal. Y también tenemos a un hipotiroidismo, pero un hipotiroidismo grave. Y menor cantidad de cortisol. Y por último tenemos al C-HAT. Recuerden esto, que mientras que en la hiponatremia, hiposmolar, eubolémica tenemos al C-HAT. Vamos a ver cómo es en la hipernatremia. En la hipernatremia cuál es su representativo. El C-HAT recordando que era la causa más frecuente a nivel hospitalario. Y que se tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Se va a ir yendo descartando. Se va a descartar. En la hipovolémica, aquí se habla de que se debería usar el sodio urinario para si es mayor a 20 o menor a 20. Pero en la práctica clínica no lo he visto mucho. El sodio urinario cuando es mayor de 20, se habla de que es una causa de pérdidas renales. Y en las causas de pérdidas renales, justamente, el más frecuente está la astiacida. Ese diurético que habíamos hablado. Y en las causas no renales, que tenemos que el sodio urinario es menor a 20. Tenemos a los vómitos, a las diarreas, al tercer espacio y a las quemaduras. En el tercer espacio hablamos de pancreatitis, que lo tenemos como ejemplo. Muy bien. Una vez que ya hemos clasificado a nuestro hiponatremia y sabemos cuál es la causa de la hiponatremia. A la cual nos estamos enfrentando. Vamos a ver cuál es su cuadro clínico. ¿Por qué vienen estos pacientes? Y estos pacientes vienen básicamente con alteraciones neurológicas. Recuerden, sodio, ¿cómo se escribe? Con ND neurológicas. Muy bien. Y aquí tenemos cuáles son estos síntomas. Va desde los más leves hasta los más graves, dependiendo según la cantidad que tengamos. Menor a 135 o menor a 120. Acabamos adinamia, cefalea, hipoprocexia, confusión, anorexia. Y por último convulsiones y nos puede llevar al coma. Recordando que a los pacientes, todo paciente adulto mayor que se encuentra en coma, debemos dosar el sodio. Incluso también debemos hacer diferenciales en otros pacientes. Vamos a ver cuál es su cuadro clínico. ¿Por qué vienen estos pacientes? Y vemos que puede ir desde leve, menor de 135, hasta severo, menor de 120. Y estas clínicas básicamente son neurológicas. Recordando que el sodio se representa como NAN de neurológicos. Para una pequeña neumoténia para recordar. Y va desde adinamia, instruido de la memoria, anorexia, agitación. Y por último convulsiones y coma. Recordando que todo adulto mayor que viene a tu guardia en coma, descartar una hiponatremia. Y aquí tenemos, podemos ver cómo es este cuadro clínico. Y si es que damos un incorrecto tratamiento. Que lo vamos a hablar más adelante. Muy bien. Ahora, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Es muy importante. Que nos van a llegar sí o sí en nuestras guardias. En el caso de la depresión de volumen. Es decir, las hipovolémicas. Solo tenemos que administrar soluciones a líneas isotónicas. Recuerden, isotónicas como cloruro de sodio al 0,9%. Más adelante les tengo un cuadrito. También tenemos los otros tipos de pacientes. Los pacientes hematosos hipervolémicos. Donde damos una restricción hídrica y corregir la enfermedad de fondo. Esto es muy importante porque a veces, si no vemos cuál es la causa en sí de la hiponatremia. Podemos encharcar a este paciente. Y luego tenemos la hiponatremia aguda, severa. Aguda, menos de 48 horas. Severa, menos de 120. Es una emergencia y que requiere rápida intervención. La única que se trata aquí es la hiponatremia hipotónica. ¿Y cómo se trata? Aplicamos soluciones salinas hipertónicas. Como es el cloruro de sodio al 3%. Que contiene 513.000 equivalentes de sodio. Más adelante podemos hablar de ello. ¿Cómo es que se obtiene esta solución salina hipertónica? También debemos observar la velocidad y contenidos de electrolitos de infusión. Porque si no vamos a tener consecuencias fatales. ¿No? Que vamos a ver más adelante. Y no se debe aumentar el sodio. Más de 6.000 equivalentes el día 1. Esto recordando porque a veces lo vemos entre 8 a 10. O nos quedamos con 8. O nos quedamos con 10. Aquí estamos hablando no más de 6.000 equivalentes. Importante. Ojo. Y la corrección rápida no debe ser 1.000 equivalente por litro en hora en 4 horas. Esto nos ayuda a sacarlo del cuadro neurológico grave en el que está. Muy bien. Ahora. ¿Cuáles son estas soluciones hipertónicas? La solución hipertónica que tenemos es el cloruro de sodio al 3%. Con un volumen de 1.000 mililitros. Que nos da 513.000 equivalentes de sodio. ¿Cómo fabrico esta solución del 3%? Es simple una resta y una regla de tres simples. Básicamente es el cloruro de sodio. Muy bien. Necesito 1.000 mililitros de cloruro de sodio al 3%. O sea 513.000 equivalentes. ¿Y cómo lo consigo? Con 900 mililitros de cloruro de sodio al 0.9%. Eso le resto. 154.000 menos 513.000. Y me va a salir un aproximado para que lo consiga con 5.5 ampollas de hipersodio. Pero eso no va a ser preciso. Vamos a conseguir 512.6 mil equivalentes por litro. ¿Cuál es el mejor indicador de respuesta? ¿Cómo sabemos que estamos mejorando a este paciente? Es que mejoran los síntomas neurológicos. Debe administrarse por bórba de infusión con control de electrolitos cada 3 o 4 horas. Y si se produce, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, un mal tratamiento. Lo hago muy rápido. Esta corrección de sodio con hipersodio más de 6 horas. Me puede producir un síndrome de desminilización osmótica. Como una melionesis pontínica y una cuadriparecia flácida con compromiso del bulbo. Aquí tenemos la fórmula. El sodio infundido menos el sodio cérico sobre agua corporal total. Esta fórmula nos va a ayudar para resolver en qué casos debemos usarla. Aquí les traigo un ejemplo de cómo se puede realizar. Por ejemplo, tenemos una mujer de 40 años y que pesa 46 kilos con un sodio de 112 y presenta convulsiones. Muy bien. Estamos a un cuadro de una hiponatremia grave. Bueno, no nos dice que es aguda, pero apartamos que es aguda, menos de 48 horas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Primero una solución hipertónica al 3% con 513 mil equivalentes por litro. Y calculo el incremento de sodio. Que es el sodio infundido, que es 513, menos el sodio cérico, que es 112, sobre el agua corporal total. En esta paciente, 40 años mujer, 46 por 0.5, más 1. Todo eso me sale 17 mil equivalentes por litro. Es decir, por cada un litro de la concentración hipersódica de cloruro de sodio al 3%, me va a subir 17 mil equivalentes. Pero eso es mucho, ¿no? Es demasiado para... Y vamos a producir lo que habíamos dicho, que puede ser una síndrome de mieloinsis pontínica. Entonces, calculo el volumen de administrar la solución salina de un litro de cloruro de sodio al 3% con 4 mil equivalentes. Que es lo que me va a ayudar a sacarlo del cuadro neurológico. Y no me va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, es un cuadro simple y tenemos que 4 por 1000 sobre 17 me da 294 mililitros. Y estos los tenemos que transfundir en 4 horas. Entonces, se hace una división y como respuesta vamos a tener 73.5 mililitros por hora de cloruro de sodio al 3% en bomba y difusión. Muy bien. Pero este es para la aguda y la severa. Pero cuando se habla de una hiponatremia crónica, en la hipovolémica es una, como ya lo he mencionado, una hidratación de 0.9%. En la hipovolémica, restricción de agua libre, menos de 800 cc al día. Diuréticos de asa, como en la furosemida, teniendo siempre con cuidado. Y antagonistas de vasopresina como son los baptanes, ¿no? En los hipovolémicos, restricción de agua libre y sal. Diuréticos de asa y los baptanes, ¿no? Que, bueno, no lo he visto muy seguido, pero se menciona en la literatura. La hipernatremia, ahora vamos a ver que se define cuando es mayor a 145 milis molis por litro. Es decir, que esta concentración de sodio es hasta aumentada. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Es el agua, no es el sodio. En la mayoría de los casos, claro. Entonces, esta hipernatremia siempre va a ser hipertónica. Y la causa más frecuente va a ser la desidratación. Y vamos a ver que también hay leve, moderada y severo, como hemos visto en la hiponatremia. Muy bien. Ahora, de frente vamos a ver cómo la clasificamos a la hipernatremia. En la hipernatremia, vamos a abordar su diagnóstico dependiendo si es hipovolémica, norovolémica o hipervolémica. La hipovolémica es el volumen extracelular bajo, que es el más común cuando es una deshidratación, pérdida mixta de agua, mayor que sodio o sodio corporal total bajo. Vamos a ver que hay pérdidas extrarrenales y las pérdidas renales. Las extrarrenales, te damos a los vómitos, diarrea, cuando aquí falla el aceto. En las pérdidas renales, diuréticos, osmóticos, insuficiencia renal aguda, poliúbrica o en fase de recuperación. Luego tenemos las normovolémicas, donde el volumen extracelular corporal está normal, hay pérdida de agua y el sodio corporal total está normal. Puede haber esta renal, las pérdidas insensibles o las renales, problemas renales por diabetes incipia. ¿Se acuerdan cuando les había dicho que en la hiponatremia debíamos recordar la normovolémica que estaba el C-HAT? Aquí debemos, en la hipernatremia, debemos recordar a la diabetes incipia, ¿no? Que puede ser central o nefrogénica, ¿no? Y luego está la hipernatremia hipervolémica con el volumen extracelular aumentado y puede ser por problemas extrarrenales, por soluciones hipertónicas y por problemas renales y peralosteronismo, puede ser Cushing o por síndrome de Kohn. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son estas manifestaciones clínicas? Nos puede dar trastorno de conciencia, cefalea, igual. Nos puede dar todo lo que son temas neurológicos, ¿no? Y nos puede dar incluso hemorragia intracranial en los pacientes pediátricos, convulsiones, etc. Muy bien. Ahora, ¿cómo tratamos este sodio, no? ¿Cómo lo corrijo, no? Primero, estabilizar hemorragiamente al paciente. Corrección de la depresión del líquido extracelular. Recordamos que estos son por deshidratación. Y se debe utilizar una solución hipotónica, igualmente que en la hiponatremia que era hipertónica. Aquí se debe tener mucho cuidado porque, de nuevo, acá podemos producir un edema cerebral como una hiatrogenia. En el otro colera, una mielodonisis pontínica. Y aquí tenemos las soluciones hipotónicas. Puede ser una dextrose al 5%, agua deshilada o el cloruro de sodio al 20%, ¿no? Igual, usamos unas fórmulas. El sodio, perdón, infundido menos el cérico sobre agua corporal total más 1. Bien. Ahora tenemos los trastornos de potasio. Este es otro grupo que decimos que el potasio ocupa el 50 mil equivalentes por kilogramo por peso. Y que la ingesta diaria es de 1 mil equivalente por kilogramo al día, ¿no? Y en el suero abarca el 3.5 a 5.5 mil equivalentes. Y mantiene el volumen intracegular donde se concentra la mayor cantidad, el 98%. Mientras que a nivel extracegular es solamente el 2%. Y tiene diversas funciones. Dentro de ella, mantiene el potencial de membrana con la membrana sodio-potasio. 3-sodio-2-potasio. Y regula el equilibrio ácido-base, ya que va directamente proporcional con los hidrogeniones. Es decir, a más potasio, más hidrogeniones. Y, por ende, menos pH. Menos potasio, menos hidrogeniones y más pH. Mantiene, a su vez, la electrofisiología celular. Y vamos a hablar sobre el agrediente transtubular de potasio, o GTTK. Que nos va a hablar si hay, está adecuadamente la acción de la actividad mineralocorticoide. Es decir, de la aldosterona a nivel del tubulo contorneo de estar en las células principales. Y es una fórmula donde, vamos a ver, menos de 4 es a ausencia de su actividad de la aldosterona. Y más de 7 hay presencia de esta actividad de la aldosterona. Muy bien. Esta breve introducción del potasio, vamos a seguir hablando. Donde. El riñón es su principal regulador. A nivel del tubulo contorneo distal, como ya lo hemos hablado. Se filtra por el glomérulo. Y a nivel, alrededor del 30 al 60%, se reabsorbe en el tubulo contorneo proximal. Y la aldosterona reabsorbe sodio y agua. Y secreta el potasio. Es lo más sensible que hay. El sodio, el potasio, perdón. Es excretado en el nivel del tubulo contorneo distal y tubo colector. Y se elimina por la orina. Aquí vemos un biográfico de cómo está distribuido. Vemos que interviene tanto a nivel muscular, a nivel de los intestinos y a nivel renal. Lo que es el sodio. El potasio, perdón. Y cómo abordamos, ¿no? Cómo, cómo, si es que nos viene un paciente, ¿no? Medio de urgencia. Ver cómo está el estado, el estado del paciente. Determinar si es una pseudo, hiper o hipocalemia. Evaluar la respuesta renal y establecer el diagnóstico diferencial y un tratamiento adecuado, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la hipopotasemia. Que es cuando hablamos de una concentración sérica de sodio menor de 3.5 milicvalentes por kilogramo por kilogramo. Y bueno, vamos a tener que abordar el diagnóstico, ya sea por redistribución transcelular de potasio. ¿Qué se da en la alcalosis metabólica? Como ya habíamos dicho, el potasio a menos potasio, menos hidrogeniones y más pH. Entonces, alcalosis metabólica. A nivel de insulina, la insulina hace que se meta más el potasio, igual que los vetras adrenérgicos y la hipotermia. Recuerden esto porque también son preguntas. Y luego, si es que esto puede ser por redistribución transcelular de potasio. Ahora, si es una hipopotasemia verdadera, ¿cómo lo abordamos? Es una emergencia vital, es decir, si él está chocado, ¿cómo está? Si no, iniciamos su tratamiento. Si no, vemos la presión arterial. Si está elevada, esto es la hipertensión arterial renovascular y su mena en el cortico B, que es la aldosterona. Y luego, ¿cómo están los niveles de potasio en la orina? Ahora, hablando un poquito más de la hipopotasemia verdadera, vamos a ver, según los niveles de potasio en la orina, vemos que más de 20.000 equivalentes por litro nos hablan de pérdidas renales y vemos el equilibrio ácido-base. Y vemos ahí la alcalosis metabólica o pH normal, donde tenemos ahí las tubulopatías, los diuréticos y los vómitos. El síndrome de Bater, que es otra tubulopatía, la aminoglucosidos y la fonturicina B, donde lo más frecuente va a ser por diuréticos. Así mismo tenemos la acidosis metabólica. Esto, ¿cómo? No habíamos hablado de que a menor hidrogeniones, potasio, perdón, menos hidrogeniones y más pH. Pero aquí ocurre que en la cetoacidosis diabética es una hipopotasemia. Hay también la acidosis tubulorrenal, pero en ojo, solo algunas. La cetazolamida o la ureterocidostomía. Y cuando hablamos de un nivel de potasio menor de 20, hablamos de pérdidas extra-renales, donde vemos la acidosis metabólica en un pH normal o la alcalosis metabólica. Vemos cómo está este equilibrio. Y por la alcalosis metabólica, otra vez, diuréticos, abuso de laxantes y la adenoma velloso. Otra vez, muy importante la adenoma velloso porque recuerdo haberlo visto en el hospital 2 de mayo, que nos vino un paciente y se sacó el diagnóstico de la adenoma velloso. Claro, obviamente por otros estudios diagnósticos, pero también vimos justo la hipopotasemia, ¿no? Y vimos que se tuvo que tratar con calium, que más adelante voy a hablar. Y también está la diarrea, pero ¿qué diarrea? La diarrea secretora, que es la del cólera, ¿no? Muy bien, ahora, igual se divide en leve, moderada, severa o grave. Y según de ello, varía sus niveles, ¿no? Y según ello, vamos a tratarlo, ¿no? En una leve, una dieta rica en potasio, plata, naranja, tomate y frutos secos, a moderada, si tolera la vida oral, una dieta rica en potasio y sale de potasio, si no tolera vía oral de 100 mil equivalentes de cloruro de potasio, el calium, en 24 horas. Y cuando es grave, o cuando hay indicaciones de cloruro de potasio intravenoso, cuando es intolerante oral, alteraciones electrocardiográficas o hilo paralítico, ¿no? Que, bueno, acá tenemos los, cómo se administra, los retos, que es cloruro de potasio al 20%, que es el calium, que nos da 27 mil equivalentes de potasio, eso hay que recordarlo, y cómo se va a administrar, ¿no? En una hora, por dos o tres veces, igualmente, reposición vía central o vía periférica. Vía central es mejor, duele menos, que la vía periférica, y tener mucho cuidado con la vía periférica. Muy bien, ¿cuáles son las manifiestraciones clínicas que nos da el potasio, no? Pueden ser a nivel cardíaco, neuromuscular, gastrointestinales y otros, en otros diversos sistemas, ¿no? Pero a nivel cardíaco, siempre hay que acordarnos las alteraciones electrocardiográficas, sobre todo en la repolarización. Va a haber un aplanamiento o inversión de la onda T, depresión del cemento ST, la onda U aumenta un milímetro, y la prolongación del QR y PR nos pueden producir arritmias. Y ojo, eso nos puede dar paro en sístole. La hipocalemia nos da paro en sístole, recordarlo. Y también, otra vez, que altera, aumenta el perfil arritmogénico de la adivoxina, es decir, aumenta su toxicidad. Y al nivel neuromuscular, vamos a ver que nos da debilidad muscular, mialgias y atrofias. Gastrointestinales tenemos, náuseas, vómitos, y por último, hilo paralítico, que sería lo más grave. Por último, tenemos a la hipercalemia, cuando es la concentración sérica mayor de 5.5 milicadolentes por litro en el potasio. Y bueno, primero vamos a descartar si no es una pseudo-hipercalemia, que es el error de todo interno, o de todo estudiante también, que es por una sobrecarga endógena, que se da, por ejemplo, cuando sacas el laga y de casualidad lo mueves mucho y se produce una hemólisis. También puede ser por una rhabdomólisis, que no puede ser por las estatinas, que lo vemos en pacientes, los pacientes fitness, por así decirlo. También vemos la hipercartabolia, la necrosis tisular y el síndrome de lisis tumoral, que todo tiene hiper, excepto el calcio, que es hipocalcemia. Muy bien, luego vemos los cambios trancelulares, como habíamos visto en la hipocalemia. Aquí es la acidosis metabólica, que es el más frecuente, alfa-aderenérgicos y los beta-bloqueadores. Recuerda, beta-bloqueadores, hipercalémicos y agonistas beta-hipocalémicos. Luego, vemos el filtrado glomerular. ¿El filtrado glomerular cómo está? ¿Ok? ¿O está bajo? Si está bajo, ya sabemos cuál puede ser el diagnóstico. Una falla renal crónica grave o una falla renal aguda o ligúrica. En la falla renal crónica, un estadio 5, incluso se puede ver en el estadio 4, cuando la tasa de filtración glomerular ya está menor de 30. Y una GTTK baja, ¿se acuerdan? Cuando habíamos hablado, menor de 4, que nos hablaba sobre la función de la aldosterona, si es que estaba adecuado o si estaba bajo. Y por el aldosteronismo, puede ser primario, el Addison, que sabíamos muy bien cómo es el Addison, y por el aldosteronismo. Ahora, tenemos que cómo nos va a llegar este paciente. Este paciente, teniendo en claro que antes se hablaba de que había una correlación clínica y los niveles de potasio, pero ahora se habla de que ya no, ya se desmitió esto, ¿no? A nivel cardíaco, que es lo principal, se elevan las ondas T, que son picudas, alargamiento del intervalo PR y QRS, aplanamiento de la onda P, bradicardia en una onda bifásica, y taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y te puede producir un paro cardíaco en diázole por fibrilación ventricular. Recuerda que en la hipocalemia era un paro cardíaco en sístole, ahora aquí en la hipercalemia es un paro cardíaco en diázole. Muy bien, ahora, ¿cómo tratamos a la hipercalemia? Que es una emergencia, ¿no? Inmediatamente te llega un paciente con hipercalemia, aplicarlo primero, gluconato de calcio al 10%. Es inmediato, está en 15 segundos, 1 a 3 minutos, y evaluarlo dura una 30 a 60 minutos. Es un antagonista en acción de la membrana, lo estabiliza. Y luego tenemos que poner también la insulina R, que es la rápida, 5 unidades, más dextrosa del 33%, 5 ampollas en 10 a 20 minutos. Recuerda que la insulina, ¿qué es lo que hace? Hipocalemiciante, ¿no? Te mete el potasio dentro de la célula. Igual los betagonistas, como sarutamol, 20 gotas. Bicabornato de sodio, solamente si hay acidosis, ojo con esto. Furosemida también se habla, para una eliminación de potasio. Enema de kayakcelate, aquí en Perú creo que no hay, pero he visto que hay en preguntas de otros países, que habla del kayakcelate. Y por último, la última alternativa es la diálisis, ¿no? Bueno, hasta ahí llegó. Por último, quería presentarles un caso inusual, de hiponatremia aguda, grave, en pacientes con infección de COVID. Se ha visto que la asociación de hiponatremia, e infección por COVID-19, está descrito, en recientes estudios, pero no se conoce el mecanismo fisiopatológico, que puede existir, ¿no? Entonces, en este estudio, se mostró un varón de 59 años, con historia de hipertensión arterial controlada, y combinación de yecas, e hidroclorotiazida. Había suspendido cuatro días antes del ingreso, este medicamento, y luego se le ve que tiene confusión, bradiciquia, signos clínicos de leve deshidratación de piel y mucosas. Y luego, en la analítica, se destaca una hiponatremia grave, de 102 mil equivalentes por litro, ¿no? y en ausencia de ASOM. Y bueno, y diversos cursos, y diversas analíticas, y se ve por PCR, un SARS-CoV-2, ¿no? Resultado positivo. Se inició con la terapia, con suero hipertónico, al 3%, corrigiendo la anatremia, hasta 125 mil equivalentes. Claro, obviamente usaron su fórmula, todo muy bien. Y se planteó inicialmente, un SIHAT. Un SIHAT, a pesar de que el tratamiento con restricción y casal y urea, el paciente, el quinto día, continuaba sin seguir valores de anatremia, de más de 125. Y luego se hizo una evaluación hormonal, donde bajaron los niveles de hormona antiadrenocorticotropa, y el cortisol. Luego se le realizó una resonancia magnética, donde se mostró un macroadenoma hipofisero, con síndonos de hemorragia intradicional. Y muy bien, se continuó con el tratamiento. Y había una discordancia clínica analítica de desidratación sin asoemia. Sabemos muy bien que la hiponatremia es una forma de presentación de un hipopituitarismo, que se ha sido comunicado, pero infrecuentemente como primera manifestación de un tumbo hipofisero, en el contexto de una infección respiratoria como el COVID-19, que probablemente por esta patología se exacerbó. Pero sin embargo aún no se conoce si existe un mayor riesgo de hiponatremia y otras alteraciones hidroelectrolíticas en pacientes con COVID-19, ni el mecanismo que lo generaría. Este paciente cumplía con todos los criterios C-HAT, salvo la presencia de alteraciones hormonales de función tiroidea, adrenal e hipofisiaria. Y se concluyó que en estos pacientes diagnosticados de hiponatremia grave, se debe considerar dentro de las posibilidades diagnósticas otra causa además de las habituales. En este caso particular, se consideró que la infección por COVID podría haber representado un papel de gravedad del cuadro de hiponatremia. Así que tener mucho cuidado en los posibles estudios más adelante que van a ver de COVID-19 y estos trastornos hidroelectrolíticos como es la hiponatremia o incluso otros electrolíticos que vamos a ver más adelante. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido mucho esta exposición. Muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias.